Muy buenas cabros, estamos aquí con el unboxing del nuevo Battle Pass que acaba de salir hace un ratito del International 2017 El unboxing que voy a hacer va a ser de nivel 75 que fue el que yo me compré Así que vamos a ver que cositas traigo perro Y trae caleta wea Por donde empezamos, ya, la recompensa de nivel 1 Un terreno Un cofre, nivel 1 Un nivel 2 Un nivel 3 Un pack de música Para el ratoncito El Courier Que va a ser el del nuevo... A ver, si este que yo creo que va a ser como el oficial Vamos... Subwatch Unas burlas Las cartas Cartas, cartas, cartas Y... Los tickets para la Battle Cup Este es nivel 1 Nivel 2 Efecto de la fuente Nivel 3 Más cartas Más cartas Eh... Unos tokens Hmm... Esto seguramente va a ser para apostar o algo Después revisamos eso Revisamos Revisamos Los emoticones Eh... Tenemos también un efecto para... El teleport Nivel 1 Más cartas Más cartas Eh... La Relay Esto lo vamos a hacer en otro video yo creo Los voy a guardar para después Eh... Ya, van a sacar otra arcana Así que vamos a poder votar Así que vamos a poder votar Otro copse de nivel 1 Tenemos... Tenemos... Tenemos otro pack de cartas O... Otro taunt Defecto para la... Blink dagger Defecto para la... Defecto para la... Defecto para las... Defecto que es... Defecto ¿Para qué sirve? Otro para botar Más cartitos Dos tokens más Otro inmortal El guard El guard de este Cumpendium Una burla para Chequiz ¿Y este qué es lo que es? Ah Este es un nivel Para el cubrir Nueva Battle Interna Takaway Otra para la Battle Cup Tenemos Tachitas El guard de tesoro En el 50 Level Up Summon que hay que hacer Cuando Subir de nivel en el juego Va a salir un efecto Onda como en Dota 1 Como que brilla ahí Quizás sea eso, no cacho Eh Teníamos más cartitas No se que va a ser contacto Eh... La arreglé de nuevo Un efecto para Leul Más cartitas El... El Promedial que es Para cambiar el color del agua Del río Dos tokens Y último Kunkai Tidehunter Ah ya Y eso es lo que trae Lo que trae Nivel 75 Vamos a echar unas miradas por aquí La campaña Bueno esto no está listo todavía Comenzón Pero Vemos que Posiblemente este va a ser el El premio Aló No, pero no fue lo que me gustó la hora No, ya estaba lleno Yo la había un cuarto Ok Vamos a subir un poquito A ver La verdad está súper escuático Esta weá Que onda Ya Pero esto Viene coming soon Se me da pésimo en inglés Así que no sé que dice aquí Vamos con las misiones Tenemos tres Como casi todos los Con la primera Vamos a ver cuál es Un set para el logre El logre de la playa viejo Al río está weá yo creo A ver cuál es el segundo estilo Ya Ya Uy yo creo No ocupo mucho support Pero igual lo voy a sacar Eh Tenemos una de la Luna Está bastante bonita la La montura Si está bonita Esto sería el segundo pack de misiones Y en el tercero Está a la mitad esto weá Que onda Un set para el lardar Uff Está bacán el El mazo viejo Está bueno Está bueno Es como Tiene el slark fileteado Aquí weá Mira Los tiene atravesados Y se los va a comer Ya Las misiones Como siempre La sección de apuesta Aquí están claros Los tokens Para poder apestar Apuestitas Los logros Como todos los compendios También Para abrir cofres Bla 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 Las copas de batalla Esto que es Todos los domingos Y El premio actual Que sube Que sube Que sube Y que sube En este momento Bueno Aquí Los cromos De los jugadores No los voy a abrir ahora Los desafío Las predicciones También Más adelante Van a estar activadas A ver Que dice Aquí Es el LAR RECTAIN RUMOR Como un evento Ya Pero esto es lo que Trae El Compendio nivel 75 Si se lo quieren comprar En plata chilena Está como a 24 lucas Creo Que igual Viendo el nivel Igual Como que te hará Un par de lucas O si tenéis las lucas Te lo compro Yo Deberían Comprar Se lo al tiro Bueno Y eso Espero que les haya gustado Manito arriba Compartir Chau chau Estaremos Próximamente Estaremos haciendo Sorteos De todo lo que me cae Repetidos Como todos los años Así que Atentos Nos vemos la próxima Próximo 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 Próximo